díganme guste de las chicas de baja estatura si no han pasado por esto que se compran su pantalón perfecto de la cintura de la cadera pero al final de tenemos este problema de la parte de abajo del pantalón que nos queda un poquito largo díganme que no o solamente me ha pasado a mí yo te tengo la solución para esto así que vas a necesitar una tijera un hilo y una aguja y el pantalón de tu preferencia que vas a necesitar para arreglar vamos a comenzar de una vez tenemos el pantalón normal tú vas a ver en la parte que tú quieres ya que se esconda del pantalón ustedes verán en pantalla como se lo estoy mostrando nada más y nada menos así mismo lo van a poner que quede el mismo largo ni más ni menos pasaremos a lo que es doblar la parte restante o la tapa o la parte que tú no quieres que se quede en el pantalón quise hacerlo así porque no te quiero dar una medida detallada porque cada quien tiene una estatura diferente o dependiendo el tamaño que tú quieras cortar pasando ya al día yo al detalle vas a poner lo que es los dos los dos lados de la misma forma como pueden ver no vas a voltear el pantalón al revés no lo vas a dejar a sí mismo como bien normal y simplemente los dos hacia arriba la parte que tú quieres y la parte normal la deja así como pueden ver diría yo que eso depende ya de tu tamaño siempre les digo que es bueno coger lo coger lo que es un lápiz y marcarlo yo ya yo tengo más o menos mi medida en mi cabeza porque siempre tengo que hacer lo mismo con los pantalones y muy muy largo que nunca me quedan a mi medida vamos a pasar al paso número uno será coser el pantalón en la misma orilla original que viene como puedes ver no puedes pasarte ni un poquito más ni un centímetro menos nada tiene que ser encima de la última línea del pantalón que no te pase del cosido original pero tampoco que te sobre encima de eso tú lo vas a coser eso dependiendo ya como tú cosa en el caso mío yo estoy haciendo un cosido doble diría yo porque lo pongo lo llevo como pueden ver y ya regreso atrás en el medio y doy otra puntada pero eso es decisión como tú o no decisión tuya sino como tu cosa porque cada persona cosa diferente pero esa es la forma que yo coso y me va muy bien no es la primera vez que yo coso pero tienes que tomar en cuenta eso que no te pase ni que te pase para arriba ni te pase para abajo tiene que ser en la misma línea original del pantalón entonces es bueno que tú siempre tenga en cuenta esa parte y ya lo que vamos a hacer ya que hemos terminado cortarlo normal y hacemos el mismo proceso del otro lado del pantalón y nada más eso es lo único que tienen que hacer no sé más adelante verán ya después que ya haya cosido todo qué tal queda miren ya hemos terminado como pueden ver ahí los dos pantalones están arreglados ya miren qué fácil van a hacer esto van a poner la parte que ya cosieron la van a entrar y miren cómo queda el pantalón también si tú quieres cortar la parte que ya cosiste que no la va a necesitar pero bueno yo siempre la dejo así porque a veces yo regalo los pantalones cuando ya yo no lo no que no lo quiera sino que a veces mis hermanas le mando cositas entonces yo se lo mando a ella entonces me gusta mandárselo regular o normal y por lo tanto yo no lo corto pero si tú quieres puedes hacerlo y miren cómo queda lo puedo utilizar lo que es con una chanclita bajita lo puede lo puedo poner con un zapato un poquito más harto que se vean en elegante diría yo y nada más simplemente chica es eso espero que les haya gustado y que les sirva este vídeo las quiero mucho y papá y y y y y y y y